Para ti fueron las rosas Y al despedirte quedaron sin vida Por tu amor me fui quedando Sin el deseo ni aprender a anunciar Por tu amor me fui quedando El silencio de nunca empezar Por tu amor me fui quedando Hoy lamento mi desvelos Ya que tengo otros amores Y no sé cómo creerlos Por haberte amado tanto Y tanto anhelan tus besos Es que quisiera olvidarte Pero aún sigo queriendo Y seguiré queriendo Por el resto de mi vida Pero es que fue mi vida entera para ti De noche y de día Y en cada momento de mi existencia Mi mente vivía en función de tu querer Y llegué a tu corazón Y llegué a tu corazón Quizás Quizás Cuánto se envidiaba tu suerte Y ahora que no estás anhelada Como quisiera haber sido uno de ellos Pero dijiste que me querías Pero dijiste que me querías Y yo intento lamentar El haberte amado tanto Por quererte amado tanto Por quererte amado tanto Por quererte amado tanto Hoy lamento mi desvelos Ya que tengo otros amores Y no sé cómo creerlos Por quererte amado tanto Por quererte amado tanto Por quererte amado tanto Y tanto anhelan tus besos Es que quisiera olvidarte Pero aún te sigo queriendo Adiós mi amor Y sigue queriendo Adiós mi amor Gracias.